¿Carla Martínez sale de Despierta América? Te vamos a contar cuál es la verdad de su salida de la conductora del mañanero de una emisión. Los televidentes preocupados por la ausencia de Carla del programa preguntan en las diferentes perfiles sociales de Despierta América. Desafortunadamente, se han llevado un chasco porque no han obtenido respuesta. Hoy te contamos la verdad de esa salida. Hola, 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 familia Lizzo y Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos opinión a la tendencia del espectáculo. ¿Qué pasa con Carla? ¿En dónde está? Preguntan. ¿Votaron a Carla Martínez? Escuché que ya no trabaja en Univision. Preguntaron algunos de los televidentes en las redes sociales del matutino de Univision. Los internautas no han dejado de preguntar en dónde está la mexicana, pues ninguno de los demás conductores del mañanero ha explicado el motivo de su ausencia. No responden ni en vivo, no responden ni en lo grabado y no responden ni en las redes sociales. Sus compañeros no han dado detalles sobre la ausencia de Carla. La asistir de vacaciones y la despidieron. No dicen ni pillo. No, no lo pillo. No dicen ni pillo. Ok. Y resulta que a Carla no le apasiona mucho lo del Instagram. Porque no ha compartido ni un apice de información relevante en su perfil. Sin embargo, lo que sí te podemos confirmar es que en su biografía todavía se hace llamar anfitriona, o sea, host del programa. Vaya, vaya, vaya. Debe ser todo un loro mantener ese título tan prestigioso en su vida virtual. No sería descabellado pensar que Carla se haya evaporado del espacio televisivo, considerando que lleva tanto tiempo en pantalla. Ya era hora de que la producción tomara medidas desesperadas para refrescar el ejército de presentadores que nos entretienen día tras día. Uno pensaría, familia, según los chismosos del portal People with Money, o sea, gente con dinero, se dice que Carla le pagaba la bonita cantidad de 30 mil dólares al mes. Vaya sueldito. Eso la catapultó a lo limpio de las mejores resumedoras, o sea, pagadas del 2016. Así que supongo ahora le deben de estar pagando el doble, cada mes o un poquito más del doble. Ni que fuera la diosa del entretenimiento, familia, para que le estén dando las perlas de la Virgen, pero así es. Ahora, para los que se preguntan, votaron a Carla. Escuché que ya no trabaja en Univision. ¿Qué pasó con Carla? ¿Dónde está Carla? ¿Carla Martínez está de vacaciones? Ojalá que así sea. No me digan que harán lo mismo que con Carlos Calderón. Sería otro grave error. Ya tengo días de no ver a Carla. ¿La despidieron? ¿Y Carla la votaron? Familia Lech, ustedes han preguntado y preguntado a mí. Esos cibernautas han sido fiel seguidores del programa del mañanero de Univision y se han dirigido a esos, como le digo, Facebook, Instagram, Twitter, para hacer esas preguntas. Sin respuesta. Que yo creo que es mala onda, Fabiola, pero miren, entiendo de que la razón por qué esas personalidades de la televisión a veces callan, que no quieren decir dónde están, que se ocultan, que no responden. Por varias razones. Pongamos que si la votaron. Si la votaron, no va a quedar y dar la cara porque la televisora se lo impide. Está bajo contrato. Le da pena y vergüenza que la votaran. En fin, hay tantas razones del por qué no daría la cara si la votaron. Si anda de vacaciones, ¿por qué no lo dice? Para que no la vayan a buscar donde estén, para que no, por si alguno de los ustedes, de los cibernautas, de los televidentes, está en el lugar donde ella está, no quiere toparse con ustedes, no quiere que la vayan a molestar, a pedirle autógrafos, a querer hablar con ella. Ella no quiere ser disturbed, o sea, no quiere ser molestada, disturbada. Ella quiere enfocarse en lo que está y por eso es que muchas veces ocultan dónde están. Sin embargo, sin embargo, Carol Tamiko, Carol y Tamiko la encontramos. Tamiko se dio la tarea de buscarla y buscarla, de llamar y preguntar. ¿Ustedes saben a esas bellas aves que sobrevuelan los pasillos de Univision, esos largos pasillos, donde están toda clase de personal? Y se puso a escuchar lo que hablaba la gente, lo que la gente comunicaba, los chismosos hablaban. ¿De dónde está Walter? I mean, ¿dónde está Carla? Y zas, familia, hubo a uno que se les afó. Se les afó y contó, y por eso es que ahora nuestro pajarito nos contó a nosotros. Carla Martínez no fue despedida, sigue como conductora de Despierta América. Carla Martínez anda de vacaciones y eso se los podemos confirmar, que anda de vacaciones. Ahora yo sí les voy a decir dónde anda, por si ahí la ven, búsquenla. Por ahí anda, ahí se pueden topar con ella, pueden saludarla si quieren. Anda en el bello país de Portugal. Por allá anda Carla Martínez de vacaciones, no la han despedido, no les conviene, familia. A pesar de que todo el mundo en el mundo habla de que les está bajando el rating, les está bajando, pero no para decir, se fueron a hoy día. Se estarán yendo a otro lado, de vacaciones ellos también, pero que les ha bajado, les ha bajado. Eso no lo podemos negar. Son buenos números todavía, pero más bajos de lo usual. Sacar a Carla Martínez sería el peor error de Univision, especialmente en esos momentos donde están llenos de cambios a su alrededor. Telemundo, ya saben ustedes, está en una transición de pánico. Esos pobres sí están en respiración artificial. Que no se sabe que si van a amanecer el día de mañana, no se sabe. Pero Univision no solamente compite con Telemundo. Compite también con canales locales de Miami o de los distintos estados de Estados Unidos. También compite con los canales en inglés. Porque los canales en inglés también tienen sus mañaneros. Y la mayoría de personas que viven aquí en Estados Unidos son bilingües. Hablan español en inglés. Hay unos que hablan como yo, que no lo hablan muy bien el español, pero disfrutan la televisión hispana. Pero también tenemos la opción de ir a buscar algo en inglés si preferimos. Y no verdad en español. Entonces Univision no solamente compite con Telemundo, también compite con la televisión americana. Me refiero al lenguaje en inglés, no televisión en español. Y eso es el problema actual que enfrenta la cadena en esos momentos. Y están tratando de arreglar. Despidiendo gente, poniendo gente nueva. Puede ser que llegue gente invitada para conducir, para poder ver si alguien se queda. Hasta ahorita, el puesto de Carlos Calderón. Ya vieron de que ha sido, lo ha llenado Yomari. Lo ha llenado el espacio de Sinfroyo. Han invitado a Chiqui Baby. La gente no, la gente que la quiere. La gente que no. Pero no hay nada seguro. Alguien que se quede seguro todavía. Pero sí les puedo confirmar que sí andan buscando. Sí andan buscando a alguien que llame mucho la atención. A los televidentes. Que amen a los televidentes. Y que la dejen a esa persona ya como, ya confirmada. Como parte de la conducción. Vamos a ver qué sigue pasando, familia. El regreso de Carla Martínez. Para los que la extrañan tanto. Y ese nuevo conductor. Lo vamos a mantener al día. De todo lo que está ocurriendo. Y si no lo has hecho todavía. Déjame el comentario. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ponle neón a la opinión. Ya saben ustedes. Ya me está muy, muy encendida color neón. Para dejarme ese comentario. Y me digan qué opinan. De la... De que están guardando silencio. Innecesariamente. Bueno. Ok. Puede ser que estén usando lo de la vacación de Carla. Para atraer público. Porque como la gente anda como. ¿Qué pasó? ¿Será que van a decir algo? ¿Será que hoy aparece? ¿Será que ya la despidieron? Entonces sintonizan el programa. Les conviene mantener así a la gente movidita. Como cuestionando. Y tratando de averiguar. Si realmente está ahí o no. Y por eso es que mejor caer. Pero me encantaría saber tu opinión. De este juego televisivo. ¿Verdad? Con la audiencia. ¿Qué opinas tú? Y si no lo has hecho todavía. Visita nuestra tienda. Tenemos una nueva tienda. Tenemos nueva mercancía. Hemos hecho diseños para ustedes. Nosotras hemos hecho el diseño. De estas nuevas camisetas. También tenemos gorras. Tenemos para tu look playero. Bolsos. Muy pero muy cosas bonitas. Que yo sé que les van a gustar. De buena calidad. Vayan a visitarnos. Allá les esperamos. Y si no. Ponte al día de lo que está haciendo trending. Haciendo tendencia. En las redes. Haciéndole click. A cualquiera de esos dos. Que ves aquí a continuación.